En las extensas llanuras de San Fernando de Apure, donde el sol abraza y el viento susurra secretos, se gesta una historia que trascendería en el tiempo. Una crónica marcada por el filo de la ambición y la traición, envuelta en el manto de la avaricia. Desde los humildes callejones del antiguo barrio de Terrón Duro, donde cada sombra esconde historias de lucha y supervivencia, hasta los bulliciosos confines de la ciudad de Maracay, nos adentramos en el corazón de una narrativa forjada en fuego y traición. Hoy desenterramos los secretos enterrados en el polvo de la historia, para revelar la verdad detrás de los plateados, una banda cuyo origen se remonta a los rincones más oscuros de la necesidad y la ambición, y cuyo destino fue sellado por la traición de aquellos en quienes confiaron. La banda criminal conocida como Los Plateados, tiene sus orígenes en San Fernando de Apure, en el estado Apure de Venezuela. Este grupo se ha ganado una reputación temible debido a su estilo de vida ostentoso, caracterizado por el constante uso de carros lujosos y motos de alta gama. Los plateados de Apure, se dedicaba principalmente al robo de bancos y vehículos blindados, utilizando tácticas sofisticadas y violentas para llevar a cabo sus operaciones. Además de estas actividades delictivas, también se involucran en la extorsión y los asesinatos por encargo, conocidos como sicariatos. Los Plateados se formó en el año 2005 en el barrio del Terrón Duro en San Fernando de Apure. Inicialmente, el grupo estaba compuesto por alrededor de 40 integrantes y fue fundado por John East Gallero. Durante sus primeros años, la banda operaba principalmente en la región de Apure, pero para el año 2007, comenzaron a expandirse rápidamente. El crecimiento de los plateados se aceleró significativamente con la llegada de José Muñoz, un experimentado criminal procedente de la ciudad capital de Caracas. Muñoz aportó una valiosa experiencia y conocimientos tácticos al grupo, lo que permitió a los plateados ampliar su alcance y sofisticación en sus actividades delictivas. Con la incorporación de Muñoz, la influencia y la peligrosidad de los plateados aumentaron considerablemente. Esta etapa marcó un periodo de crecimiento exponencial para la banda, que se consolidó como una de las organizaciones criminales más poderosas y temidas en la región de Apure. En el año 2008, los plateados planeaban llevar a cabo un robo de 500.000 dólares en San Rafael de Atamaica. Sin embargo, durante esta operación, ocurrió un enfrentamiento en el que resultó abatido John Isgallero, el líder de la banda. Tras esta pérdida significativa, los plateados quedaron bajo el mando de José Muñoz, quien asumió el liderazgo del grupo criminal. Después de asumir el liderazgo de los plateados, José Muñoz se embarcó en una estrategia para consolidar y fortalecer la organización criminal. Una de las tácticas que empleó fue buscar alianzas políticas que pudieran brindar apoyo y protección a la banda en su actividad delictiva. Una de las alianzas más destacadas que Muñoz logró establecer fue su papel como parte del personal de escoltas del exgobernador Jesús Aguilarte Gámez. Esta conexión con Aguilarte no solo proporcionó a los plateados una cobertura política y una apariencia de legitimidad, sino que también les otorgó acceso a información privilegiada y recursos que podrían utilizar en beneficio de sus actividades criminales. Al igual que en el mundo del deporte donde existen rivalidades entre equipos, en el ámbito delictivo también surgen rivalidades entre organizaciones criminales. Alex Coporo, un criminal que se originó en el barrio La Campereña, habría fundado una organización criminal en crecimiento que se convertiría en el rival declarado de los plateados. Esta rivalidad desencadenaría una guerra por el control del territorio y de las actividades delictivas en la región. En un entorno donde el control del territorio es fundamental para el éxito y la supervivencia de una banda, la lucha por el dominio de áreas estratégicas puede ser feroz. Los grupos criminales buscan expandir su influencia y asegurar plazas de distribución de drogas o áreas donde realizar extorsiones u otras actividades ilícitas. La banda liderada por Alex Coporo había dejado su marca en el mundo criminal, perpetrando al menos 25 robos a entidades bancarias. Su ascenso meteórico generaba inquietud entre las autoridades, ya que su grupo se expandía con rapidez, mostrando una audacia y sofisticación cada vez mayores. Sin embargo, como suele ocurrir en este tipo de historias, el destino puede ser implacable. Tras el intento de robo a un banco en la ciudad de Valencia, Alex Coporo se vio envuelto en enfrentamiento con las fuerzas del orden, donde resultó abatido. Aprovechando la desestabilización provocada por la muerte del líder de la camperaña, los plateados dieron la oportunidad perfecta para consolidar su poder. En un enfrentamiento subsiguiente, Juan Carlos Lisset, el segundo al mando de la camperaña, cayó abatido, debilitando aún más la resistencia de su banda. Para el año 2010, los plateados habían asegurado firmemente su control sobre el territorio, aprovechando además el apoyo del alcalde local. Esta alianza les proporcionó recursos y protección adicionales, consolidando su posición como la fuerza dominante en el bajo mundo delictivo de la región. El 2 de abril de 2012, el exgobernador Jesús Aguilarte Gámez fue asesinado en un restaurante de comida rápida en la avenida Las Delicias, en la ciudad de Maracay. Durante este incidente violento, Aguilarte fue blanco de múltiples disparos que acabaron con su vida. Los responsables de este acto criminal fueron miembros de los plateados, la banda criminal liderada por José Muñoz. La motivación detrás del asesinato de Aguilarte aparentemente estuvo relacionada con la supuesta traición del exgobernador en negocios que tenía con la banda. Para ese momento, el historial delictivo de los plateados era considerable. Habían perpetrado alrededor de 50 robos a bancos tanto en Apure como en Puerto Ayacucho. Además, se habían ganado la reputación de ser expertos en el robo de vehículos blindados. Después de la muerte del exgobernador, los plateados emergieron como una fuerza aún más implacable y despiadada en el mundo del crimen. Emprendieron una escalada de violencia sin precedentes, atreviéndose incluso a enfrentarse directamente a las fuerzas del orden. Esta escalada en la brutalidad llevó al gobierno a declararles la guerra, desencadenando una serie de enfrentamientos. En medio de esta espiral de violencia y ambición desenfrenada, los lazos de lealtad dentro del grupo comenzaron a resquebrajarse. El segundo al mando, Alex Castillo, más conocido como el alemán, comenzó a tener serias discrepancias con José Muñoz, el líder de los plateados. Las constantes confrontaciones y desacuerdos llevaron a el alemán a tomar la decisión de retirarse de los plateados, llevándose consigo una parte del grupo en un audaz acto de desafío y división interna. José Muñoz, el líder de los plateados, declaró abiertamente la guerra contra el alemán y su facción disidente, desatando una serie de enfrentamientos mortales que cobraron muchas vidas. Uno de los eventos más recordados durante este conflicto, fue el asalto perpetrado por la banda del alemán a un centro de votación. En este ataque sin precedentes, la banda criminal liderada por el alemán, logró sorprender a los guardias del ejército bolivariano que custodiaban las máquinas de votación. Con astucia y violencia, lograron arrebatarle sus fusiles y tomar el control del centro de votación, sembrando el caos y la confusión en la zona. José Muñoz, decidido a ponerle fin su conflicto con el alemán, se enfrentó cara a cara con él en la ciudad de Maracay. En un audaz movimiento, José Muñoz logró abatir a el alemán con varios disparos, poniéndole fin a la vida de su rival y excompañero de banda. La sombra de la muerte continuaba acechando en el horizonte, y meses después de la desaparición del alemán, la trágica mano del destino alcanzaría a José Muñoz. En una oscura y traicionera noche, Muñoz y tres miembros de su banda se dirigían hacia la zona del turmero, después de llevar a cabo un audaz robo a un camión blindado. Lo que José Muñoz no sabía, era que Giovanni, también conocido como el maracallero, había tramado un retorcido complot para eliminarlo y hacerse con todo el botín. La avaricia y la traición se entrelazaban en esta trama mortal, mostrando cómo incluso entre los más cercanos colaboradores, pueden surgir oscuras ambiciones y ansias de poder. Más tarde, Giovanni, conocido como el maracallero, fue capturado y encarcelado por ser el autor material del asesinato del exgobernador Jesús Aguilar Tegames. Sin embargo, su estancia en prisión sería breve, ya que en poco tiempo se convertiría en blanco de la venganza y sería asesinado brutalmente. La vida de estos antiguos amigos, que se convirtieron en enemigos mortales por la avaricia y la codicia, llegaba a su fin, cerrando así uno de los capítulos más oscuros y sangrientos en la historia del estado Apure. Su historia es un recordatorio sombrío de los peligros y las consecuencias devastadoras de la vida en el mundo del crimen organizado. La historia de los plateados nos ofrece una lección poderosa sobre los peligros de la ambición desmedida y la codicia. Los que una vez fueron amigos cercanos, se convirtieron en enemigos mortales debido a su búsqueda desenfrenada de poder y riqueza.